Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Ya empezaron a verse mis patriotas a los lobos en contra del titán. En un video de campaña que anuncia su intención de postularse para presidente en 2024, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, ofreció un sutil recordatorio de las posibles deficiencias de Donald Trump. En su tuit, escribió, ánimo. Es hora de una nueva generación, reflejando los sentimientos. Durante el clip, Haley declaró sus esperanzas de que Estados Unidos sea el país más libre y más grande del mundo, y dijo que los republicanos han perdido el voto popular en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales. El 15 de febrero, Haley hará un anuncio en Charleston, Carolina del Sur, y los rumores sugieren que podría estar confirmando su intención de postularse para la presidencia en 2024. En el video de la campaña, Haley presentó una visión crítica del historial de Biden como presidente y afirmó que ella es la que tiene el liderazgo necesario para lograr el cambio necesario. Declaró que el establecimiento de Washington no ha logrado los resultados deseados y que es hora de que una nueva generación de líderes promuevan la responsabilidad fiscal, aseguren las fronteras y fortalezcan el país. Haley dijo que algunos ven a Estados Unidos como vulnerable y a la izquierda socialista como una oportunidad, para reescribir la historia. Señaló que China y Rusia están tratando de ganar influencia y dijo que no tiene paciencia con los matones. Cuando les devuelves el golpe, afirmó, duele más si llevas tacones. ¿Y tú dime qué opinas? Regálame tu comentario, muchas gracias, y que Dios te bendiga.